Bienvenidos, bienvenidos a Mi Mundo y hoy quiero mostrarles una nueva experiencia porque mi amiga Claudia me mandó hace un rato un videíto por WhatsApp de un oso hormiguero que fue salvado de un incendio por unos bomberos en un incendio en Brasil. La verdad que me conmovió y empecé a buscar más casos similares y encontré que estamos llenos de experiencias de seres humanos maravillosos, llenos de amor que salvan animales, salvan vidas y vale la pena recordarlos. Y bueno, quiero compartir con ustedes esta nueva experiencia que estoy descubriendo de poder mostrarles videos dentro de mi canal. Gracias por estar ahí y por apoyar este canal. Vamos a verlo. Miren, este es un oso hormiguero, pobrecito. Está escapando de un incendio en un bosque en Brasil. Esto pasó el 4 de octubre y lo salvaron unos bomberos. Y como, miren su posición, como que se rinde, se rinde ante los bomberos para que lo salgan. Pobrecito, muy chiquito. Qué bonito. Qué suerte que lo salvaron. Por disfrutar. Y me acordé mientras miraba el caso del oso hormiguero, del perezoso. ¿Se acuerdan del perezoso de Brasil también, que fue salvado? Y acá lo encontré. Miren. El perezoso que quería cruzar la calle en San Pablo, donde el tráfico es terrible. Y fue salvado. Qué bonito. Esta mujer, después de ver a un cachorro asustado atrapado en una cadena, detuvo su auto y fue a ayudarlo. Una vez que liberó al cachorro, decidió llevárselo. Mientras conducía, el pequeño perro a su lado se emocionó demasiado y comenzó a llorar. Es entonces cuando el perro pone su pata sobre el brazo de su salvadora, como intentando consolarla también. Las personas como esta mujer son joyas raras en un mundo oscuro. Vio a un animal en problemas, lo rescató y recibió el mejor agradecimiento que cualquiera podría esperar por parte de un bello cachorro. Vio un cóndor bebé caer de su nido en Argentina. Supo que no podía quedarse de brazos cruzados y acogió al cóndor como si fuera suyo. Lo cuidó hasta que recuperó la salud y luego lo devolvió a su hogar en la naturaleza. Pero ese no fue el final de la historia. Años después, Edgardo volvió a encontrarse con el cóndor que había salvado al bebé. Y para su sorpresa, el cóndor pareció reconocerlo. El video muestra al ala de lava acercándose a Edgardo como para darle un abrazo. Y después dicen que no son inteligentes, que no razonan, que no piensan. El cóndor es una especie de buitre gigante con el que uno no esperaría ser amigo. Pero este video muestra claramente que Edgardo había roto ese mito. Después de que unos cazadores mataran a su madre, este cervatillo inocente fue rescatado por una mujer que solo quería protegerlo. Luego de alimentarlo por un tiempo, el ciervo finalmente mejoró y la mujer y su familia lo devolvieron a la naturaleza. Pero años después... Yo entiendo que haya que cazar para vivir, para comer, pero nunca voy a entender la caza de animales por diversión. ¿Qué diversión encuentran en eso? El venado comenzó a hacer visitas regulares a la mujer que le salvó la vida, como si quisiera mostrar gratitud. Cada vez que lo hace, la mujer permite que el venado ingrese a su casa y lo alimenta con alguna golosina. Como resultado de la agresión humana, los ciervos suelen tener nuestro error. Pero estas imágenes solo demuestran que un poco de bondad humana puede marcar... ¿Vieron? ¿Vieron? Yo me acuerdo cuando viajé al sur que quería ir a... que quería ver un ciervo en la Patagonia. Es imposible, se alejan de los humanos. Pero miren cómo reaccionan cuando los tratamos con amor. Y esto es todo por hoy. En realidad por ahora. Porque tengo ganas de hacer una receta canadiense. Una receta quebecua más que canadiense. Que también es canadiense, pero más de Quebec. Que me mostró mi amiga Susan. Que bueno, si quieren saber de qué se trata, vean el próximo video. Y bueno, reflexionando sobre este video. La verdad que me encantó, me encantó encontrar tantos casos, tantos casos. Y hay muchísimos más. Pero bueno, ya se los voy a compartir más adelante. Es increíble, es increíble cuánto amor que nos rodea en este mundo. No es necesario buscarlo demasiado. Está ahí. Hay mucha gente buena. Gracias a Dios. Mucha gente buena. Mucha gente llena de amor. Y los animales también aman. Este video lo demuestra. Gracias. Los quiero. Chau. Chau.